Después de todo un año laboral, son muchos los que destinan estos meses de verano para disfrutar de unas buenas vacaciones. Campings, cabañas y departamentos de veraneo son la opción que tienen quienes quieran descansar. Pero lamentablemente la delincuencia no descansa y es por esto que desde la policía de investigaciones emitieron una alerta por las estafas en esta temporada. Arriendos fraudulentos que podrían empañar sus vacaciones. Arrendamos por la aplicación Airbnb, no sé si la conocen, pero así como, por ejemplo, ayer estábamos con una amiga que ya nos contaba que arrendaba por Facebook y obviamente eso a nosotros nos da más inseguridad. Hay algunos que ya tienen sus tips claros a la hora de arrendar una cabaña o un departamento, mientras que otros prefieren confiar plenamente en aplicaciones para no sufrir percances. Hay una plataforma de por medio, hay seguros de por medio, te pueden devolver el dinero si es que no hay algo de acuerdo a las imágenes o a lo que dice la plataforma. Jessica es de Chillán y como todos los años tomó la decisión de arrendar una propiedad de veraneo en La Serena, pero este año se llevó una mala sorpresa. Y él me llamó por videollamada, me dijo que tenía un centro de estética y todo, era como, me mostró una oficina, estaban sus diplomas, todo, era como súper creíble. Todo iba bien hasta ahí, perfil en redes sociales, información creíble, incluso llamadas que hicieron pensar que todo estaba en orden, hasta que llegó la hora de pagar 120 mil pesos. Yo le transferí los 80 restantes, y después le dije que si me podía mandar una boleta o algo para acreditar, y él me bloqueó de WhatsApp todo. ¿Al momento? Al momento. Cuando yo le pedí la boleta, él me bloqueó inmediatamente. El estafador, quien hasta tenía redes sociales para su productora, bloqueó a Jessica de todas sus redes, arruinando así las tan anheladas vacaciones en el norte de Chile. Pero igual pienso en la gente también que puede ser estafada y no tiene dónde sacarme dinero. Que juntan todo el año dinero para vacacionar y en cosas de segundo arruinan todo. Es por esto que los expertos entregan una serie de recomendaciones para no caer en este tipo de estafas. Fijémonos en el precio, corroboremos que la dirección exista, tratemos de tomar contacto telefónico o a través de una videollamada. Si tenemos algún familiar que viva cerca de la propiedad que vamos a arrendar, también hagamos que la vaya a visitar. Contactar en reiteradas ocasiones al arrendador, chequear su perfil en redes sociales y pagar solo una parte del arriendo son algunas de las premisas para no caer en hechos como estos. Los que se deben denunciar de manera inmediata. Si las personas ya fueron lamentablemente víctimas del delito de estafa, siempre se les llama a realizar la denuncia. Esto es debido a que dentro de la denuncia y al haber, ya esta fuera derivada del Ministerio Público, en esta puede haber una agrupación de causas. Delitos que sin duda deben ser denunciados para no arruinar el sueño de las vacaciones, como le pasó a Jessica, quien perdió 200 mil pesos en manos de un estafador.